Vamos a ver el tema ahora sobre dos asuntos que generalmente entran en los exámenes de residencia, que es gerencia en salud y vamos a conversar también sobre salud pública, algunos ítems. Obviamente hacer un curso de gerencia o un curso de salud pública en unas tres horas es imposible, entonces vamos a abocarnos especialmente a lo que nos compete y es a lo que queremos, que es responder los exámenes o las preguntas de la residencia. Entonces, para hablar de gerencia en salud, primero tenemos que saber qué cosa es la gerencia. ¿Qué es la gerencia? La gerencia es una ciencia que se encarga de buscar la más eficiente forma de conducir organizaciones hacia metas previamente fijadas. Es un proceso social, integral, intuitivo que se adapta al entorno en pro de la calidad y de la buena administración de recursos. En síntesis, ¿qué cosa es la gerencia? La gerencia es una ciencia que busca potenciar vuestras fortalezas, potenciar vuestra organización para llegar a las metas que se van a plantear o las metas deseadas. Eso es lo que busca la gerencia, usar eficientemente los recursos para obtener el máximo beneficio con esos recursos que tiene. En síntesis. Ahora, ¿qué funciones tiene la gerencia? O sea, ¿qué cosa hace un gerente para potenciar su organización? Primero tiene que planear. Tiene que planear qué cosa es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer. Después tiene que organizar quiénes van a hacer ese proceso, cómo lo van a hacer. Tiene que dirigir, tiene que ser un director de acuerdo a lo que ha planeado en base a las propuestas hechas y obviamente tiene que haber un control de lo que están haciendo. Esas son las cuatro funciones de la gerencia. Planeamiento, organización, dirección y control. Las cuatro funciones en general casi casi son simultáneas. Al ser un proceso administrativo, la gerencia, el planeamiento junto con la organización van de la mano, la dirección y el control también. Mientras ustedes hacen la organización van a hacer dirección de estos, de los recursos que tengan disponibles. O sea, las funciones de la gerencia no se separan. Pueden ser simultáneas, pueden producirse en un mismo momento. El planeamiento, ¿qué cosa es? Se establece un plan con los medios necesarios para cumplir con los objetivos. O sea, obviamente, planear qué cosa voy a hacer y qué cosa necesito. ¿Quiénes necesito? ¿Qué recurso humano y qué recurso físico necesito para cumplir mi objetivo? Organizar, obviamente, como su nombre indica, es determinar cómo se va a llevar adelante los planes que se han elaborado. La dirección, acá a veces se confunde con la dirección, con el control. El director, o sea, la persona que dirige la institución, la organización, especialmente tiene que ser motivador. ¿Ok? Motivador. En síntesis, el que dirige la institución debe ser un líder. ¿Ok? Entonces, el líder en general motiva. Esa es la diferencia con el control. El control, más que nada, viene, digamos, asociada a la supervisión. ¿Ok? Cuando ustedes hacen un control, miden qué cosas están así, cómo está funcionando su organización, si se está adecuando o no a los planes que han trazado en un inicio, y si estos, estas actitudes, estos pasos que están dando, les están llevando o no por el camino del éxito. ¿Ok? A eso se llama control. Ver que su organización esté cumpliendo los planes y alcanzando parcialmente los objetivos. En cambio, la dirección en general tiene que ver más con la motivación y el liderazgo. Esa diferencia es importante que se conozca. Muy bien. La pregunta dice, ¿no? Son funciones de la gerencia en salud, excepto el control, la planificación, las relaciones públicas, la organización o la dirección. ¿No? ¿Cuál es? La C, ¿no es cierto? Las relaciones públicas. Obviamente esa no es función de la gerencia, ¿no? Bien. Cuando ustedes tienen una organización y ustedes quieren mejorar esa organización, quieren llevarla a otro estatus, a esa organización, quieren mejorarla, ¿qué cosa tienen que trazar? Tienen que trazar un plan estratégico. Un plan estratégico no solamente sirve para las organizaciones, o sea, para las instituciones, centros de salud, hospitales. Un plan estratégico sirve también, o también lo usan. Ustedes actualmente están usando un plan estratégico que han elaborado en su mente, ¿no? Cuando ingresaron a la universidad, ustedes, ¿qué cosa tenían planeado hacer? ¿Qué tenían planeado ser, no? Ser médicos. Eventualmente tener una especialidad, trabajar en un hospital o tener su propia institución de salud. Ese era vuestro plan a largo plazo. ¿Qué cosa debían hacer para llegar a esa meta? ¿No? Ingresar a la universidad, estudiar, salir, egresar de la universidad, hacer el serún, después hacer la residencia. Todos esos planes los han ido cumpliendo progresivamente y los han hecho a largo plazo. Entonces, el plan estratégico es eso. El plan estratégico, un concepto dado por Kotler, que es el de repente el que más se adecua, el más se entiende, es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y los recursos de la organización. En este cuadrito, ¿no? Se ve más o menos. Para realizar un plan estratégico, ¿qué cosa es lo que ustedes tienen que saber? Primero, ¿qué son? ¿Cómo están? ¿Y con qué cuenta la organización? O sea, su situación actual. ¿Ok? En base a esa situación actual, sabiendo qué tienen, qué son, con qué cuentan, qué debilidades, qué fortalezas tienen, tienen que planear, hacer una planificación estratégica para desarrollar ustedes mismos como persona o una organización, si quieren, para llegar a una situación futura deseada. Ese es el plan estratégico, ¿no? El plan estratégico es un documento que les va a ayudar a seguir algunos pasos para llegar a una situación deseada. ¿No? El concepto es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión, toma de decisiones colectivas en torno al quehacer actual y al camino que debe recorrer el futuro las organizaciones. ¿Ok? Entonces, como les decía, es un, la planificación estratégica es un proceso, ¿no? Como tal es dinámico, es activo. Consiste, la idea básica que deben tener de la planificación estratégica consiste en qué? Saber cómo están ahora, su situación actual, para usar este planeamiento estratégico y alcanzar y llegar a una situación deseada, ¿no? Para generar y producir cambios. A eso se da. ¿Cuál es la característica de la planificación estratégica? Lo más importante de esto es que se da a mediano o largo plazo. No puede haber una planificación estratégica para meses o un año o dos. Lo mínimo que ustedes pueden plantear para hacer una planificación estratégica es cinco o más años. Menos de ese tiempo no se puede dar un planeamiento estratégico, ¿no? Puede ser un plan gerencial, un plan, un plan de actividades si quieren, pero una planificación estratégica mínimo se da a mediano o largo plazo. ¿Qué características tiene el plan estratégico? O sea, el documento que van a hacer. Va a describir en términos medibles, esto es importante, medibles los objetivos de la organización. Ustedes se van a plantear objetivos adelante, esos objetivos tienen que poder ser medidos, ¿ok? No se pueden plantear objetivos que no sean mesurables, ¿no? Porque no se va a poder llegar a un control ni a una supervisión adecuada. Es temporal también, o sea, ustedes tienen que plantearse qué objetivos van a alcanzar y en qué tiempo los van a cumplir, ¿ok? Eso también es importante. Y al ser un proceso administrativo, el plan estratégico va de la mano con la realidad. Esto quiere decir que a medida que la realidad cambie, se modifique, la planificación estratégica obviamente va a tener que adecuarse a esos cambios. No es estática. La planificación estratégica no es rígida. O sea, ustedes no pueden hacer un documento hoy para cómo va a funcionar o cómo va a ser vuestra organización de aquí 15 años. En unos 8 o 10 años la realidad puede cambiar y ustedes, si bien es cierto, sus objetivos van a ser los mismos, pero tienen que replantear ciertas cosas, ¿no? Por eso es que es un proceso flexible, ¿ya? No es rígido. Muy bien. Y estas son las etapas de un plan estratégico. Esto es lo que preguntan en los exámenes de residencia, ¿no? Las etapas de la planificación estratégica. ¿Cuál es la primera etapa? Y esto han preguntado más de una vez. Es la formulación de la misión, ¿no? Aquí, adosado a la formulación de la misión, pueden ustedes formular la visión también, ¿ok? La misión es más o menos la descripción de la realidad. ¿Qué cosa están haciendo? ¿Qué son en este momento? Y la visión es a futuro. ¿Qué cosa quieren ser? ¿Qué cosa quieren hacer en un futuro, no? Esa es la diferencia de la misión y la visión. La misión es una, es un, es una formulación casi casi descriptiva y la visión tiene que inspirar. ¿A qué estamos yendo? Después de formular la misión y la visión, tienen que hacer el análisis externo y el análisis interno, ¿ok? El análisis externo es del entorno y el análisis interno del entorno. Aquí, en los análisis externo e interno, ustedes van a identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En base a esas cuatro características, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, van a construir como cuarto paso la matriz del análisis FODA, ¿no? La matriz del análisis FODA, vamos a ver más adelante, es una tabla de dos por dos, donde ustedes van a caracterizar vuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y en base a esa matriz van a hacer la determinación o van a plantear, si quieren, los objetivos estratégicos. O sea, ¿cómo van a usar sus fortalezas, por ejemplo, para aprovechar las oportunidades? Y ese sería un objetivo estratégico. ¿Cómo van a usar sus fortalezas para disminuir o atenuar sus debilidades? Ese debe ser otro objetivo estratégico y así sucesivamente. Y posteriormente se hace el seguimiento, se plantea la evaluación y finalmente la planeación de contingencias, ¿no? Los cinco primeros pasos son los que deben recordar ustedes. Y especialmente han preguntado más de una vez cuál es el primer paso. ¿Por qué? Porque muchas veces en otros, en otro tipo de planificación o en otro tipo de investigación, si quieren, lo primero que se hace es el análisis situacional, ¿no es cierto? Casi siempre. En el plan estratégico es al revés. Tienen que formular su misión y tienen que plantear su visión, qué cosa quieren ser. Y después de eso recién hacen el diagnóstico situacional. Muy bien. La siguiente pregunta dice, sobre la planificación estratégica, lo falso es que es un proceso administrativo, es temporal, que promueve la participación de la organización en su conjunto, los objetivos son menibles o se planifica en el corto plazo. ¿Cuál es? La E, ¿no es cierto? Se planifica en el corto plazo es falso, ¿no? Es por lo menos a mediano o a largo plazo, ¿ok? No se olviden de ese concepto. El resto es correcto, es un proceso administrativo, sí, es temporal también, no pueden ustedes hacer una planificación estratégica simplemente de aquí al futuro, tienen que plantearse metas en el tiempo, ¿ok? Promueve la participación de la organización en su conjunto también. Al hacer la matriz FODA en general y al hacer el análisis interno y externo, ustedes deben incluir, deben de involucrar a todo el personal, ¿ok? Por eso se dice que promueve la participación de la organización en su conjunto y cuando hagan el planeamiento estratégico, las acciones que van a tomar deben incluir también a todo el personal, a todo el recurso humano. Y los objetivos son medibles, por supuesto, ¿no? Eso habíamos dicho. Muy bien, vamos a desarrollar un poquito lo que son las etapas de un plan estratégico, ¿no? Lo primero, como les decía, es la formular, es la formulación de la misión, ¿no? La misión es el motivo, el propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa. O sea, es una descripción de la realidad actual, ¿ok? De lo actual. ¿Qué cosa están haciendo? ¿Qué cosa se va a definir? Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa. O sea, ¿qué cosa está haciendo? Lo que pretende cumplir. Lo que pretende hacer y para quién lo va a hacer. O sea, ¿a quién va dirigido a vuestras acciones, no? Al personal de salud, será al usuario externo, o sea, a los pacientes, será a la comunidad, dependiendo qué institución son y qué cosa van a hacer. Este es un ejemplo de la formulación de una misión, ¿no? Como les decía, responde a la interrogante, ¿cuál es nuestro propósito y la razón de ser de la organización hoy, hoy día, ¿no? Actual. Este es un ejemplo de la formulación de una misión. El Hospital Regional del Norte, cualquier institución, ¿no? Fundado en 1911, es una entidad de bien público, sin fines de lucro, dedicada a mejorar el nivel de la salud de las personas y a proveer servicios médicos y hospitalarios de alta calidad, dentro de un marco ético y de compromiso con la sociedad. En realidad, está definiendo qué cosas son y qué están haciendo, ¿no es cierto? Y a quiénes va dirigido, ¿no? A la sociedad, dentro de un marco ético, da servicios de bien público, ¿ok? Entonces, esta es una misión. Muy bien. Además, en esta etapa, en la formulación de la misión, también se debe formular el otro concepto, que es la visión. La visión significa a dónde queremos ir, qué cosa queremos ser. De aquí, de hoy, terminado el planeamiento estratégico, en 5, 10, 15 o 20 años, ¿ok? Mientras que la declaración de la misión dice, proporciona una guía inmediata, te dice qué cosas son, la declaración de la visión tiene que inspirar a las personas. Y esta sería la declaración de la visión del mismo hospital, de la misma institución que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Qué cosa quiere ser ese hospital regional del norte que habíamos visto en la misión? De aquí 20 o 15 años, ¿qué quiere ser? Ser la primera opción de hospitalización y de atención especializada para la población del norte del Perú, ¿no? La calidad técnica, la confortabilidad de sus instalaciones, el respeto a la autonomía y la privacidad de los usuarios, y la colaboración con los médicos de familia y otros servicios asistenciales comunitarios será la base de su valoración, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que llevarse como concepto ustedes. Misión es lo actual, qué cosa están haciendo, para qué lo hacen, para quién les va dirigido vuestro esfuerzo. Y visión es qué cosa quieren ser en el futuro, ¿no? Dado un ejemplo en ustedes mismos, ¿cuál sería nuestra misión ahora? Ustedes son médicos generales que brindan una atención de calidad a vuestros pacientes que están en un proceso de preparación para la residencia. ¿Qué cosa quieren ser de aquí un tiempo? De acuerdo a cada uno de ustedes tenga la perspectiva, será ser un gran médico especialista o ser el mejor médico especialista de su institución, del Perú, de la región, etcétera, que brinde una atención de calidad, lo mismo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, ¿ok? Uno es el presente y otro es el futuro. Muy bien. Además, el segundo paso es hacer el análisis externo, ¿ok? O del entorno, se llama. ¿Qué cosa se hace ahí? La identificación de los factores exógenos, más allá de la organización, que condicionan su desempeño, tanto en aspectos positivos como en negativos. O sea, ¿qué cosa van a hacer en el análisis externo? Van a identificar sus oportunidades y van a identificar sus amenazas, ¿ok? La oportunidad son aspectos positivos que los van a favorecer, pero que vienen de afuera, que no pertenecen a vuestra institución. Y las amenazas también son aspectos negativos del entorno que pueden hacer que vuestra organización flaquee o falle o no funcione como ustedes quieran, ¿ok? Pero tiene que ser externo. Y en el análisis interno van a hacer lo contrario. Van a identificar las amenazas, perdón, las debilidades y las fortalezas, fortalezas, ¿ok? La fortaleza es algo, es una característica de vuestra organización o de vuestro personal o de vuestra institución que los hace fuertes, ¿no? Que hace que sean singulares, que les da preponderancia respecto a las otras instituciones similares o a las otras personas similares a ustedes. Y las debilidades son aquellas características de vuestra organización que internas, ojo, que pueden hacer que fallen, que flaqueen, ¿ok? En base a eso, ustedes van a planificar o van a hacer la planificación estratégica usando esas cuatro características, las oportunidades, las amenazas, las fortalezas y las debilidades. Y por eso se llama el o la matriz FODA. Entonces, respecto a eso, muchas preguntas de este tema vienen para identificar qué cosa básicamente, que es una fortaleza, una oportunidad, una debilidad y una amenaza. Ese concepto tienen que tenerlo claro, ¿ok? Muy bien, la pregunta tres dice, son grupos que no son miembros formales de la organización, pero que consideran que tienen una inversión en ella, como por ejemplo los sindicatos, ¿ok? Este es un concepto que deben manejarlo porque no pertenece ni a la fortaleza, ni a las fortalezas, ni a las oportunidades, ni a las debilidades, ni a las amenazas en sí, o sea, per se, ¿ya? Pero la forma de actuar de estos sindicatos, por ejemplo, sí pueden volverse una fortaleza o una amenaza, pero la misma estructura, por ejemplo, el sindicato de enfermería, el cuerpo médico, el sindicato de tecnólogos, etcétera, per se no pueden ser ni debilidades, ni amenazas, ni fortalezas, ni oportunidades, ¿ok? ¿Cómo actúan esos sindicatos? ¿Qué es lo que hacen? La organización sí puede hacer que sea una debilidad, ¿ok? O que sea una fortaleza. Pero la pregunta va dirigida, dice, son grupos que no son miembros formales de la organización, eso es cierto, pero que consideran que tienen una inversión en ella, como por ejemplo los sindicatos. ¿A qué cosa se llama eso? ¿No? No son fortalezas, no son debilidades. Gerentes no son, obviamente, ¿no es cierto? Los directivos tampoco. Directivos y gerentes son grupos formales de la organización. Los grupos que son miembros, que no son miembros formales son los grupos de interés, ¿ok? Stateholder se llama en inglés. Estos grupos de interés en realidad son las organizaciones dentro de la institución que tienen otra agenda, no la agenda institucional. Por ejemplo, lo característico son los sindicatos. El sindicato, por ejemplo, de enfermería, ¿qué cosa va a buscar? Mejorar los sueldos, mejorar las condiciones de trabajo, mejorar el confort para sus agremiados, que no avasallen sus derechos, etcétera. Que no son o que no es, digamos, la visión que tiene la institución o la organización, ¿ok? Este concepto tienen que manejarlo. Cuando les hablen de sindicatos, están hablando de grupos de interés en general, ¿ok? Que si bien es cierto, están dentro de la organización, pero no son miembros formales de esto. A eso se llama stakeholders. Muy bien. Ok, cuando habíamos hablado del análisis interno y externo, habíamos dicho que tenían que ustedes identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Con esto van a ser una matriz, ¿no? Que consiste en un cuadro de dos por dos, donde van a enumerar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Construyendo esta matriz, ustedes tienen que hacer la determinación de objetivos, ¿no? Para hacer la determinación de objetivos, usan la matriz FODA y hacen el cruce. Las fortalezas con las oportunidades, las debilidades con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas, las debilidades con las amenazas, ¿ok? Entonces, en este cuadro, por ejemplo, ¿qué cosa van a hacer? Van a cruzar las fortalezas con las oportunidades, ¿no? Usar, cómo usar las fortalezas para tomar ventaja de estas oportunidades que se les van a presentar. Luego, si cruzan las debilidades con las oportunidades, van a plantear estrategias como superar las debilidades tomando ventaja de las oportunidades que les da el entorno. Lo propio con las fortalezas y amenazas, ¿no? Usan las fortalezas para evadir o disminuir las amenazas. Y cuando tienen debilidades y amenazas, tienen que tratar de minimizar las debilidades porque eso es sobre lo que ustedes pueden tener injerencia para tratar de evitar o disminuir las amenazas. ¿Ok? Entonces, para eso sirve esa formulación que hacen de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. ¿Ok? Para eso sirven esos conceptos. No es algo que van a, que lo toman solamente o algo que hacen solamente para tener la idea en qué son fuertes, en qué son débiles, sino se usa para planear o para plantear los objetivos estratégicos. En el examen, si bien es cierto, no les van a tomar o no les van a decir que planteen un objetivo estratégico ni que hagan una matriz FODA, pero ustedes tienen que saber para qué se usa esa matriz FODA. ¿Ok? No es solamente algo declarativo. Es útil para eso. Y por eso preguntan. Por eso les van a preguntar o les van a plantear una situación y les van a decir si es una fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza. O les van a dar al revés. Les van a decir qué cosa es una fortaleza y que elijan entre varias alternativas. ¿Ok? Muy bien. Después de hacer la elaboración de los objetivos estratégicos, tienen que plantear qué cosa puede pasar en el camino, qué cosa van a hacer si es que cambia la realidad. Para eso se llama la planeación de contingencias. ¿Ok? Y finalmente se debe hacer, paralelo a eso, el seguimiento y la evaluación. ¿Ok? Recuerden los cinco primeros pasos. Especialmente, les vuelvo a repetir, el primer paso. Han preguntado más de una vez, ¿cuál es el primer paso en una planificación estratégica? ¿No? Y no se olviden, es la formulación de la misión. ¿Ok? Bien. Quieren ustedes hacer una planificación estratégica, entonces tienen que formular la misión. Es el paso uno. Paralelo a eso, se hace la formulación de la visión también, en el mismo paso. Después de formular la misión, recién hacen el diagnóstico situacional. Y el diagnóstico situacional se basa en un análisis interno y el análisis externo, que son los pasos dos y tres. Teniendo el diagnóstico situacional, van ustedes a hacer o identificar la FODA, ¿no es cierto? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y en base a esta matriz FODA que van a hacer, van a plantear los objetivos estratégicos, enumerados, uno, dos, tres, cuatro, y cada objetivo, ustedes en el documento de planificación estratégica, tienen que hacer quiénes son los responsables, cuánto va a demorar o cuánto se debe demorar en alcanzar el objetivo y cómo lo van a medir, si es que han alcanzado o no dicho objetivo. Cada objetivo tiene eso, responsables, plazos e indicadores de medición, ¿ok? Esto planteado en un documento es la planificación estratégica, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a responder la pregunta cuatro, entonces, ¿no? Entró varias veces en los exámenes de residencia. El primer momento, dicen, la formulación del plan estratégico de un establecimiento de salud es la definición de las políticas de salud, el análisis de la situación de la salud, el enunciado de la misión y la visión, la selección de estrategias o la elaboración de la matriz de programación. ¿Cuál era? La C, ¿no es cierto? El enunciado de la misión y la visión. Muy bien. La E, ojo, la elaboración de la matriz de programación no es otra cosa que hablar de la elaboración de los objetivos estratégicos. Ese es su otro nombre, ¿ya? Matriz de programación o la elaboración de los objetivos estratégicos. Muy bien. Hay otro concepto que ustedes tienen que saber también en lo que es la gerencia de los establecimientos de salud, que es el plan operativo anual. ¿Ok? El plan operativo anual no es otra cosa que un plan estratégico en miniatura, chiquito, que se plantea para el año que van a comenzar. Toda institución de salud va a plantear este POI, así se llama, plan operativo institucional o POA, plan operativo anual, y su característica es que se va a dar por un año. ¿Ok? Y esto se da en el Perú, básicamente. Es como una planificación estratégica, pero que dura un año. Si les preguntaran en el examen de residencia la planificación estrategia que se realiza para un año determinado, es el plan operativo institucional o el plan operativo anual. ¿Ok? Esto de plan operativo institucional o anual en otros países no lo van a encontrar. ¿Ok? Por eso es que incluso que no se describe. En el Perú es una variante que se usa para todas las instituciones de salud. Tienen que presentar un POI, un POA a inicios del año. ¿Ok? Esa es la diferencia, es la única diferencia que hay con el plan estratégico. Muy bien, vamos a contestar las preguntas, ¿ya? Estas son preguntas tipo que vienen en los exámenes. Dice, de acuerdo a las técnicas de planificación del sector público, el enunciado, abre comillas, ¿no? El centro de salud tiene que proteger la dignidad personal promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de toda la población residente en su ámbito de influencia. Corresponde a una imagen, perdón, corresponde a una definición de imagen horizonte, imagen objetivo, meta o estrategia, misión o visión. ¿Qué cosa es? Ok, imagen horizonte, objetivo o meta estrategia no es, ¿no es cierto? Quedan dos, ¿es misión o es visión? ¿Qué cosa es? ¿La D o la E? La D, ¿no es cierto? Misión, ¿está bien? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el enunciado habla de qué, del futuro o del presente. Del presente, ¿no es cierto? Del presente, dice, tiene que proteger la dignidad personal y explica qué cosa tiene que hacer el centro de salud, ¿no? A eso se llama misión. Si les hablara futuro, qué cosa quieren que sea ese centro de salud, ahí sería una visión. Muy bien.